Y mi último vídeo, que os he enseñado varias formas de cómo yo llevo esta falda, ¿vale? Es ya aquí más pegadita, con el jersey este de los hombros al aire, que lleva el vuelo que lo puedes subir o bajar, ¿vale? Este está en este canal, así elástico, se acopla muy bien, y está en siete colores. Y luego en el otro vídeo os lo he enseñado con jerseys más anchos, con zapatillas... Como veis, la misma falda se puede llevar de un montón de maneras, ya el estilo que vosotras le pongáis. Voy a seguir pensando en otros modelitos. Hola, mirad otra idea con la falda escospia, que os he dicho que os enseñaba varias formas de llevarlo. Antes la llevaba con zapatillas blancas, ¿vale? Y un jersey de estos de picos aquí a los lados y un fular gris súper calentito. Y este ya, con un poquito más de arreglar, que lleva el brillito este tan mono, lleva el este de escote que lo puedo llevar con hombro, sin hombro, ¿vale? Y por la espalda tiene el mismo tipo de escote. Pero bueno, hace frío, la verdad. Así está bien. Y luego con un pañuelo. Esta es otra forma de llevarlo. Y ahora me voy a probar con algo más pegadito. Hola, ¿qué tal? ¿Os acordáis de esta falda? Vale, que os la enseñé con el... Es un poquito elástica. Os la enseñé con el jersey de botones, el afelpadito, que quedaba así por dentro, como muy arregladito. Mirad, con los zapatitos de tacón, os quiero enseñar otro rollo de... Que a mí me encanta. Con el jersey este de picos, así súper anchito, ¿vale? Lleva el detalle este del trenzado del mismo tono. Este jersey hay en seis colores. Y luego yo soy muy de bufandas, con lo friolera que soy. Y con zapas. Me gusta mucho. Luego me pongo una de mi trenca negra encima. Y me encanta. Os voy a enseñar esta falda en varias versiones. A ver qué os parece. Besito.